Madrecillo, yo compre el cofeto y una vez que me quedo viendo un madrecillo donde recoge las cosillas, las he hecho una bolsa y no se que y medio la amarrada y cuando lo veo es que estaba vendiendo No, que huevon y uno, vea esta madre Si, viendo unos suavecillos